¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Keroz y bienvenidos a Rapito Hoy en día de hoy les quiero compartir lo que es una noticia muy interesante que salió prácticamente en la mañana y es en este caso que se ha compartido, se ha revelado lo que es un soporte de Trickstar que la verdad es que está bastante interesante así que nada más que decir comencemos a ver lo que son esas nuevas cartas dando lo que un pequeño lo que es espacio verdad prácticamente les doy lo que es la grata y este bueno invitación más que nada de que este le echen una ojerita a lo que es de nuestra página de Instagram donde por lo general vamos a estar subiendo tanto unos cuantos shorts así como también este vamos a subiendo lo que son con arte inspirado en algunos arquetipos por ejemplo este edit que he hecho acerca de Swordsoul, Frank Kids, Despia y aquí también tenemos lo que es uno de Pirate así que si quiere y de paso muchas veces que he visto cuando yo realizo directos o cuando no o cuando se realizan una actividad así que cualquier cosa ahí por Instagram así que sin nada más que decir ahora sí vamos a darle con todo en este caso vamos a ir comenzando con la primera noticia como lo dije bueno en anterior vídeo en este caso toda esta información la vamos a hacer viendo gracias a Yu-Gi-Oh Paladin así que de paso le agradezco a él porque claro su veto que es todo el contenido lo más rápido posible y también hago la gran invitación para que lo chequen en este caso se anunció primeramente de que se va a salir lo que es un sobre que de estos sobres donde por lo general se dan lo que son soportes a arquetipos del anime por lo general con temática elemental ya se ha dado con fuego con tierra con viento y quiero ver que otros agua y con oscuridad y en este caso pues toca con lo que es luz y por lo que se logra ver en la portada está muy interesante que va a tocar el tema de los taciones y eso estaba tan muy interesante y bueno en este caso ya se revelaron lo que son las primeras primer soporte que en este caso es para las traptics traptics WTF trickster así que bueno si me confundo con traptics vamos a estar hablando de las trickster en sí en este caso más que nada vamos a comenzar con lo que es este primer monstruo que en este caso es trickster hoodie monstruo luz nivel 2 ataque 600 defensa 1800 hada tú puedes ocupar el primer son diferentes cartones por todo y dice si controlamos un trickster fusión o link le invocamos de manera especial bastante bonito la verdad y de ahí dices si esta carta enviada al cementerio como material de monstruo link de un monstruo trickster tú puedes agregar prácticamente trickster fusión o trickster de fusión que la verdad que está muy interesante luego tenemos a lo que es cristal van dream room matis que está bastante curioso en este caso podemos desistir con monstruo luz nivel 6 ataque 2000 defensa 1000 hada fusión efecto nos pide como materiales dos monstruos trickster y dice de que sólo podemos ocupar el primer y el tercer efecto del nombre de esta carta una vez por turno dice si esta carta invocada por fusión podemos agregar una carta trickster desde nuestro dedo a nuestro hermano cuyo diferente que sea nombre diferente a las cartas que nosotros controlemos en nuestro cementerio que nosotros controlemos o que estén en nuestro cementerio así que va a estar muy interesante me recuerda bastante a lo que es este sky striker azul sólo que en vez de ser en la en face es cuando es invocada por fusión así que ha dicho que le dice su segundo efecto que todos los monstruos link trickster que apunten a esta carta ganarán mil puntos de ataque wow un sentido de que va a ser muy interesante porque recuerdo de que hay el trickster de nivel de hay una de nivel 4 que creo que pega algo fuerte así que muy interesante la verdad y luego está el tercer efecto que ningún jugador en el player take effect damadas con pero cuando cualquier jugador toma daño al efecto tú puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y su cambio su ataque sea sea el adversario tú que por lo nada va a ser el adversario por el efecto de las trickster pues bien de agra te le baja el ataque 0 yo siento que es muy interesante cuando tiene ataque 2000 así que poco bueno algo que leí mal desde un defecto de que en realidad ella la que gana 1000 puntos así que 3 mil así que yo siento que entonces está bien luego tenemos a esta chica que es trickster colchica monstruos los ataque 200 ninguno su link hasta hacia abajo eso mostrado al link perfecto para su inversión necesita un monstruo trickster que no salí de y tiene su descripción que dice que sólo puede invocar a trickster corticas corticas cort con chicas mejor dicho una vez por turno y de y sólo puede ocupar yo yo que con le use discarre fe una es por todo ok dice cuando podemos ser cuando un mozo esté destruido que haya sido envuelto por una batalla de monstruo trickster y si esa carta está en el cementerio tú puedes desear esta carta y selecciona uno de esos monstruos destruido inflige daño al oponente equivalente al ataque de que haya tenido en el campo bueno por lo general entonces yo entiendo no sé me corrigen verdad porque eso es esto hay un poquito así como que aquí de verdad que cuando un monstruo batalla que involucra un monstruo trickster y si es y si esa carta está en el cementerio tú puedes desear esta carta y selecciona uno de esos monstruos destruido inflige daño a tu oponente equivalente al ataque que haya tenido en el campo así que ahora creo que puede llegar a ser un daño significativo y luego tenemos lo que es una evolución de como no me acuerdo de blue angel creo que se llamaba el link el original no me acuerdo muy bien no me acuerdo muy bien la verdad de ahí tenemos bueno como el nombre trickster noble angel luz ataque 200 lindos sus flechas lindas están hacia los parte inferior de los costados es un monstruo ada link efecto pide dos monstruos trickster y dice de que sólo como el primero sólo podemos ocupar el primer segundo y tercer efecto esta carta no es por tu red cuando se carta es el insumo podemos agregar blue tears una carta blue tears desde tu de gato humano que por lo general va a hacer la trampa que vamos a ver más adelante y creo que también hay una magia pero it's ok y si tú controló un monstruo función en tu campo en tu cementerio tú puedes seleccionar un monstruo trixtar entre cementerio en boca de manera especial va a ser muy interesante porque es el recovery de monstruos de cementerio al campo muy interesante de hizo tercer efecto dice bueno cuando cualquier jugador toca daño tiene daño de efectos no puede ser eso no un monstruo boca arriba y lo destruyes así que muy interesante muy interesante la verdad como muchas veces van a estar tomando efecto pues aquí que luego tenemos a trickster diffusion que es una trampa normal y de hizo los dice que podemos ver primero y el segundo efecto esta carta no es por todo el primero prácticamente es este un visión solo invocó profusión monstruos trickstar fusión del extra de desterrando materiales del cementerio prácticamente como y lo que sí está curioso de que no puedo compartir el campo sé que está un poco pero ok inmediatamente después de que ese efecto resuelto puedes y hacer el insumo de una monstruo trixta de uno que mil dos no creo que pueda ser que ok o lo que este material de fusión con sólo dos trixtas y bajo un link 4 me imagino dice yo que tú puedes hacer esta carta de tu cementerio seleccionamos utiliza el que tú controles este turno no puedes seleccionar para ataques excepto de monstruos como voy yo controlé no entiendo bien ese efecto imagino vamos a leerlo yo también y discapó en su grupo y dentro de un trickster monster con todo el distrito yo ponemos cercano un target o se fue ataque aceptamos el control y aceptó el monstruo que seleccionaste y pienso yo pero no sé sé la verdad puede ser bastante interesante vamos a ver la producción que es lo que nos dice ahorita estoy viendo que existe una traducción los monstruos que tú no pueden apuntar a monstruos para ataques excepto a ese monstruo mientras sublo control ok 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 pues si prácticamente el monstruo trixta que seleccione se va a ser el único que van a poder atacar porque por lo general va a seleccionar monstruos trixtar de ataque alto para que sean los que puedan ser seleccionados para ataque así que es ok y siento que está bien y por último tenemos lo que es este esta arte está bonito más que nada porque y bueno los que han visto del anime de brains saben la referencia y luego tenemos meeting of blue tears normal trap card yo creo que el primero y el segundo efectos cartón es por turno y sólo uno una vez por turno cuando tu componente invocame en especial un monstruo y tu control un monstruo link seleccionó esos monstruos invocados y destruyendo si lo hace inflige daño equivalente al ataque original y dice cualquier jugador que tome daño de efecto y si esta carta está en tu cementerio desciérrala y después selecciona un normal spelling en tu cementerio descerrada y se te da la pero no la puede activar este turno it's ok para un recovery y aplicar más daño de efecto pues siento que está muy interesante con ella y la digamos si está en la trampa en cementerio y ella la tiene está muy interesante porque prácticamente encerra la trampa seleccionas a ella de ahí se tiene su efecto de que cuando en el adversario o tú toman daño de efecto puede ser nuestro monstruo y pues se hace cero así es que está muy curioso está muy bonito en el soporte muy interesante así que es de ver es de ver es de ver si trixar tiene un segundo aire esperemos que sí porque quieres o no por lo que se vean arquetipos viejo está muy interesante así que sin nada más que decir yo soy creos este gráfico suscribirse en la que compartan y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente hasta luego